Muy buenas de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí tenemos la guía de Zelda Tears of the Kingdom edición coleccionista, tapa dura, como veis la tengo precintada y a continuación os voy a mostrar pues como venía, tenía que pedir una guía nueva porque la mía vino doblada, vale, aquí está edición coleccionista, una guía bastante pesada y bueno vamos a ver qué tal, vamos a quitarle ese plástico y a ver su contenido una vez completado ya el juego, bueno pues la guía será más mero de colección que de utilizar, pero bueno, aquí tenemos la guía, una tapa bastante guapa, vale, tenemos el papelito de atrás que nos viene un poquito de información, ya sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro de estas guías, vamos allá, vamos a abrirla, vamos a ver su contenido, así os hacéis una idea por si os interesa, sabéis que tenéis una guía también de tapa blanda, más económica, igual, es el mismo contenido, solo diferencia la tapa, tenemos un índice extenso, tenemos ahí muchas cosas, información, todo mucho texto, las habilidades, el combate, guía práctica, muy guapo, recordad que salen dos amigos también a finales de año de Ganon y de Zelda con ese Ganon con esa pose, va a ser difícil encontrarlos en las tiendas, pero bueno, si lo conseguís, mejor que mejor, mucho texto, demasiado diría, madre mía, qué explicación, hay mucho trabajo, el sabio del fuego, mirad todas las cosas que vienen aquí, es tremendo, los dragones, las vestimentas de que puedes conseguir en los gerudo, combinaciones de armas y demás, tremendo trabajo aquí, el templo del fuego, muy bien, para si te estás perdiendo con el, no os consigues avanzar en la historia pues aquí te dan ese empujoncito que a veces necesitamos pero bueno también hay que darle un poquito al coco, las celdas son de juegos de darle al coco bueno si estás muy obstruido en un sitio pues sí que te viene bien a veces, pero si no sigue dándole vueltas al coco. Esto es para extra, para cosas que no vas a ver y que pueden serte útiles para seguir avanzando en misiones secundarias y demás. Misiones principales yo no recomendaría al coco una guía porque hay que disfrutarlo tal cual. Viene muy bien porque viene un índice aquí a la derecha que te dice más o menos por dónde estás de la guía y si lo que estás buscando está más atrás o más adelante, está guapo. Está muy guapo, está muy bien documentado, muy buenas imágenes, es mucho, mucho trabajo la verdad. Viene todo, todo explicadito, eh. Santuarios del cielo. Donde está cada, en cada isla donde están. Muy guapo. Yo que estoy en el 152, aquí tengo santuarios de la superficie. Santuarios de la superficie de este celda es más fácil que el Breda de Wild y es que si hacéis las raíces del subsuelo, sabéis que en la raíz del subsuelo siempre tiene un santuario arriba y es más fácil encontrarlos. Yo en este celda por ejemplo no tenía el radar de la, el sensor de la tableta hasta el final del juego. Cuando tenéis el 152 es cuando el Rayburn va a dar sensor y entonces no he utilizado para nada el sensor de santuarios. Pero está muy guapo, está muy guapo para encontrar todo. Está chulo chulo. Pero la pista sería hacer todo lo de los raíces. Santuarios, bueno, es lo que hemos visto. Es la puerta de lo que hemos visto. Santuarios que son más fáciles en este que en Breda de Wild, eh. En Breda de Wild había alguno que se torcía y en este, bueno, pues bastante en este. Cuidado aquí, estamos viendo cositas de spoilers. Vamos a pasar, no quiero fastidiaros la aventura. Está muy, muy bústula. Qué guapa la imagen esta de celda, eh. Vamos a la parte trasera, vale. Los créditos enemigos. Sus fichas. Setaleones. Petrarrocks, los golem. Y más, madre mía. Subjefes. Tremendo burro, eh. Mucho burro. Muy guapa esta guía de celda. Que bueno, si no, si no lo habéis hecho todavía, yo me animaría a cogerla y tenerla de recuerdo junto a, al juego. Vale, porque es un sitio donde puedes, eh, recordar o hacer alguna cosa que te interesaba y todavía tenías pendiente. Pocas más que añadir, gente. Espero que os haya gustado este unboxing. Ya sabéis, dar like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!